Hay veces que tal y como se están sucediendo las cosas, te toca manifestarse y te toca decir en voz alta lo que consideras que es negativo. Insisto, lo que no voy a permitir, desde luego, lo van a tener que imponer por rodillo, como lo intentan hacer en otras ocasiones este Gobierno. Si pretenden subir impuestos a Madrid y que la economía madrileña pague, como el resto de España pague lo que está sucediendo en Cataluña, porque la independencia es negocio, la independencia es dinero, es una corruptela que lo único que intenta es, bajo supuestas identidades, crear una división social para después exprimir a España, al resto del país, si pretenden que ante esa situación injusta y perniciosa para todos me voy a quedar callada, lo llevan claro.